Hola a todos por ahí, ¿cómo andan? Bueno, espero que muy bien, aquí Andy Rivero. Quería robarles un minutito para hablarles un poquito de mi nuevo P, El Abismo del Acto, y bueno, qué mejor que empezar por el título. La verdad que me gustaba mucho esta idea, mejor dicho, este vínculo entre el acto y la imagen del abismo. Creo que también ilustra un poquito lo que fue la construcción de este P. Yo llevaba un tiempo componiendo canciones para otros artistas, y en este caso decidí defender estas canciones con mi voz, es decir, ponerles el cuerpo, como se dice. Y bueno, esto me generó una serie de sensaciones similares a la de estar parado al borde de un abismo, como puede ser el vértigo, esa sensación también entre miedo y también esa sensación de libertad desenfrenada, de estar a punto de saltar y en muchos casos sentirse paralizado. Pero bueno, el hecho de que yo esté hablando estas palabras quiere decir que salté ese abismo. Y también creo que las cosas más interesantes que a uno le pasa en la vida también están atravesadas por esta serie de... Esta serie, ¿cómo decirlo?, de incertidumbres. No sé, cuando yo pienso en otros abismos del acto, pienso también, por ejemplo, en enamorarse. Es decir, situaciones donde a uno se le queman los papeles, donde los mapas se pierden. Eso es un poquito el abismo del acto. Eso es un poquito el abismo del acto.